hay que grabar los dos picos PEDO ven aquí ven allá abajo aquí dale pues ahí está PEDO no, 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 no no gente, mira vos nos vemos ¿ 對 un 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 A continuación los tíos van a hacer guarimbas. ¿Qué ha pasado tío? Vamos de nuevo. No puedo grabar a contraluz. ¿Qué dicen? Superman. ¿Qué es eso? El telecron. El telecron. Marico, el telecron. El telecron. No, no, se cambio. A 30 de la misma interna. Se la cambió. El telecron.